Están cerrando el departamento. Yo que me he reventado el lomo cada día por ser el mejor, por dar todo por este país y por este departamento y me echan. Esta es una carta de la bajada de España en Perú. Están pidiendo un instructor para una capacitación de policías. ¡Señor Francisco! Lo que pasa es que me asignaron este auto, pero déjeme decirle que este auto es el idóneo para el tráfico de Lima. ¡Puta madre! ¡Están robando el disco! ¡Están tus maletas! Para que el mal triunfe, solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada. La chacala se ha acompañado por todos los centros de la triunfación, se estéojando y te lo haría. Esto se puede armar atrás con esa 찐cara, solo y se puede armar a su cabrindo elеко de los corazones. Y ya está. Están at κά zone acertados.